muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal como siempre digo soy valitor hoy vamos a hablar del estado del juego de lo poco que han dicho digamos y también después de haber visto el pts después de todos los anuncios de pts que se hicieron de las cosas que iban a hacer cuáles se han materializado de verdad y cuáles no y con qué sorpresas nos hemos encontrado pues a la hora de cristalizar todo a la hora de encontrarnos realmente con el juego lo primero pues el estado juego estado juego realmente lo que han dicho es que sí que han encontrado un montón de fallos la comunidad encontró un montón de fallos y se lo ha dicho ellos no los encontraron ellos sacaron las cosas como bien quisieron resulta que hay gente que no viaja a la zona oscura de manera apropiada hay otras personas que dentro de la conversión que hicieron de los fragmentos de llaves de lo que tenemos aquí en la cajita en las conversiones que hicieron pues no les dieron el número de llaves apropiadas y tal o sea hasta esa conversión hicieron mal el sistema pastor va a tener reseteo es decir no tú no vas a avanzar en el sistema pastor siempre de una manera o sea cada vez que lo hagas o sea vas a tener un tiempo para refrescarlo de alguna manera o se reseteará y se pondrá a cero es un sistema que nunca terminó de funcionar bien el sistema pastor a pesar de que es una excelente idea y ya andan reseteando los ya no sé la verdad no sé si deberían esperar a que las cosas funcionaran bien ha habido también un montón de desconexiones del juego dicen de hecho que las va a continuar habiendo entre hoy y mañana algunas más pues debido a lo de lo del parche nuevo pero bueno como todo parche hoy en día con cualquier juego de este tipo nos encontramos con que viene con un montón de bugs un montón de bugs añadidos de todo tipo o sea pero de todo tipo así yo ahora aquí por ejemplo no creo que le hayan quitado si yo abro una caja ahora mismo por ejemplo me aparece este icono uno de los muchos bus que aparecen nos encontramos también con que casi mendoza no tiene inventario por ejemplo hay muchas cosas raras muchas cosas raras que están pasando el juego y que no están funcionando de hecho tampoco está funcionando de una manera como debiera el técnico la nueva especialización parece ser que tienen ciertos fallos que tienen que solventar y que tienen que arreglar en definitiva eso es lo que nos hemos encontrado en el estado del juego y con la llegada del parche 6.0 y cosas que habíamos hablado como un talento excepcional que aparecía en las mochilas que era este el talento del chispa que yo comenté que podría sustituir este talento bien bien colocado en una build bien hecha podría sustituir al talento de contra las cuerdas al dañar a los enemigos con habilidades o explosivos obtiene el 15% de daño de armas durante 15 segundos esto lo que ha cambiado es que antes pedía siete en el pts ya la pide nueve rojos vale pedía siete ya pide nueve esto es uno de los cuatro talentos nuevos que tenemos en equipaciones vale de los cuatro talentos nuevos que tenemos en equipaciones y que son excelentes para hacer bills bills que yo haré en este canal haremos muchas bien las iremos probando haremos el meta probaremos el meta también en pvp iremos haciendo todo lo necesario en este canal una de las cosas más importantes con las que nos vamos a encontrar con este parche 6.0 es todo el rebalanceo por así decirlo que han hecho de las armas nos toca volver a estudiar las armas y es una de las primeras cosas que yo haré recomiendo inicialmente pues salen bastante beneficiados los rifles los fusiles de asalto y las escopetas y también los snipers salen beneficiados y se quedan atrás ya las ametralladoras y han dejado un poquito atrás los rifles de asalto para mí sigue siendo bueno el águila el águila sigue siendo un talento excelente si apuntamos a la cabeza y usamos bien sus talentos los talentos que tiene el águila sigue siendo un arma también excepcional hay un talento devastador que de estos que han convertido en talentos únicos que ahora como se iba a ser un 10% un 10% iba a ser era en el pts y van a trasladarlo y se quedó en un 5 vale y se quedó en un 5 como saben los talentos únicos ahora no son acumulativos es decir si tienes dos ya no te van a funcionar por ejemplo otro talento como todos sabéis es contundente el de daño de élite que la han puesto un 25% la han elevado bastante pero ya el tenerlo varias veces como aparece por ejemplo en estabil no sirve absolutamente nada porque sólo cuenta una vez vale solo los talentos únicos una de las cosas que yo he visto y me ha parecido muy buena y que va a ser de un farmeo tremendo por lo menos por mi parte son los talentos perfectos por así decirlo de algunas armas que aparecen con nombre por ejemplo yo tengo aquí una que llama pirómano fíjense en esta obra pirómano es una de más es un referente de asalto y además es una policial o sea es una de las mejores de referente de asalto que hay que tiene una cadencia fíjese la cadencia 935 fíjese el daño bestial tiene el talento al tener nombre viene con un talento que llevábamos el talento perfecto o ignición perfecta por eso se llama pirómano porque causa 40 por ciento de daño de arma a los enemigos con quemadura tremendo para pensarse en una vil o sea yo creo que las armas que van a salir con nombre vale todas las armas que van a salir con un nombre en el juego van a estar muy interesantes pero muy interesantes para hacer para hacer unas bills buenísimas porque van a ser armas pues estándar armas buenas pero con un talento muy elevado muy fuerte muy potente que puede hacer mucho a mí esa de pirómano me ha encantado o sea una vil le cae una vil le va a caer a esa recordemos que han entrado otros talentos también en las armas las armas también han recibido talentos de diferentes yo no sé si tenía por aquí alguno uno de estas dulces sueños este por ejemplo forastero tienes que matar un enemigo tienes un cien por cien de distancia óptima al matar enemigo un cien por cien de distancia óptima y más cien por cien de puntería durante segundos un talento también excelente etcétera vale hay muchas cosas nuevas me hice la misión bueno me hice las tareas confidenciales ya subí de un vídeo luego subir el otro yo los los recorto para que queden chiquiticos y vayan al grano a lo que tienen que hacer en la tarea confidencial volvió a la universidad de kenly con esto ha vuelto la cascabel el rifle cascabel cuidado porque los rifles vienen potentes y haces una bill de rifle es muy buena y además con la cascabel también las tareas confidenciales ahora aparecen con diferentes tipos de dificultad según la maestría yo lo hice a la dificultad máxima a la maestría creo que se llama desafiante a la máxima que hay los enemigos explotan y hacen mucho más daño y realmente el premio te lo van a dar dependiendo de la contrarreloj que hagas es decir tienes que hacer una cifra buena en contrarreloj dependiendo del tiempo que tú hagas se supone que te dan un buen premio yo todavía no no ha hecho me la hice digamos en plan tranquilo viendo un poco el que caía todo ese tipo de cosas tarde la misión creo que fue mucho como 40 minutos una cosa así pero se puede hacer la misión en 20 minutos 20 y pico si uno sabe a lo que uno tiene que saber perfectamente cada eco donde hay que ir en cada eco qué es lo que hay que hacer y la verdad que la misión se puede hacer rápido se pueden hacer récords a quien le gusta hacer récords interesantes en la misión de la universidad de kenly recuerden que esta misión es rotativa la quitarán en un momento determinado con lo cual por lo menos aprovechen para sacarse la casca del diamantino por lo menos aprovechan para eso ya tenemos en el mapa ya saben dándole en el caso especial la tecla r les aparece el botín objetivo que luego va a aparecer además según estamos en una misión aparecerá el ad de luz este y de edad de luz aparecerá el icono de que es botín objetivo para identificarlo de una manera mejor esto está muy bien aunque aunque yo he tenido la sensación de que está muy bien y obtenemos el digamos el objetivo de lo que estamos buscando de una manera más clara a mí por lo menos a mí me ha dado la sensación inicialmente ya iré corrigiendo en mis vídeos según lo vaya viendo pero me ha dado la sensación de que el luz es peor de que luz sale por muy abajo de 500 e incluso misiones heroicas y que el lute en general el periférico no es el objetivo que tenemos en el periférico que sale espero sí que el objetivo es el que viene potenciado en cada misión vale el que viene potenciado en cada misión ok si yo le doy a una misión x esta por ejemplo ven que aparece asignación de botina aumentada para asignación de botina aumentada y aparecen y aparecen rodilleras o sea te van a aparecer más rodilleras y en los haces de luz estos de luz del drop podrás decir aquí rodillera y mirarlo el resto el resto de lo que te sale a mí me ha parecido que sale de un nivel más bajo vale esa es la sensación que yo he tenido en general sí que toca tocar todas las mil unas unas más que otras ya iremos subando bills recuerden una cosa muy importante que es que los equipos las marcas de luz pues tipo patriota punta de lanza y todo eso ya nos van a caer en todas las misiones excepto las que pertenecen a la raid no caerá ni el chaleco ni la mochila que son las dos piezas principales pero recuerden también que ahora los equipos de luz tendrán lo que antes tenían por seis piezas ahora lo tendrá por cuatro o sea todas esas potenciaciones esos talentos que tenían con seis por cuatro lo cual podemos pensar en dos piezas que pueden potenciar bastante es hábil y nos viene muy interesante y es una de las cosas que han añadido que yo creo que es de las más interesantes cuando la investigamos bien ya hablaremos en otro vídeo del ingeniero bien es una es una especialización soporte curandero y sobre todo para el tema de habilidades ya hablaremos de ella vale para el tema de habilidades es fundamental tanto para él mismo como para el equipo y nos gustará bastante vale eso es otra de las cosas importantes importantes que que estamos viendo al encontrarnos en el pts por lo demás pues farmear sigan farmeando sigan probando diferentes armas cuéntenme qué les parece esta arma que han encontrado esta otra pues las toneladas también las toneladas está mal o esta otra más cuénteme yo las iré analizando poco a poco según me vaya dando el tiempo y según vaya pudiendo hacer misiones y demás también me hice la misión del capitolio pues interesante la misión está está graciosa y curiosa como digo dice también las confidenciales que están bastante bien y bueno hagan con amigos la universidad aquí en la casca del que yo creo que son las prioridades que deben de tener y nada ya perfeccionar bills a partir del arma que quieran usar recuerden los pasos que tienen que tener ya volver a hacer un vídeo sobre los pasos para hacer una bill pero recuerden que lo primero tienen que una de las primeras cosas que tienen que definir es qué arma voy a utilizar vale qué arma voy a utilizar centros en un arma inicialmente voy a coger el rifle a partir del liste que especialización cojo luego ta 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 así los pasos importantes de la confección de una bien en principio eso es lo que les quería comentar primeras impresiones con el patch 6.0 también lo enlazamos con lo poco que dijeron como digo hoy en el estado del juego tampoco es que digerar mucho un poco pues las cosas realmente han dicho lo que ha hecho la comunidad o sea las protestas que ha tenido la comunidad sobre diferentes cosas pues de eso han hablado en definitiva eso es todo en este vídeo un saludito de válido chao